Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, y magné, a que nadie me suma, ay, Rubén, ay, pégate aquí, yo estoy vivo y lleno, pero bombeo, ¿viste? A otro vas a amar, eso es bueno, un aplauso a Nicaragua y Colombia, que viva, que viva México también, y que viva mi suegra, pero lejos, arriba la suegra, déjenla caer, esa maldita es, en Rusia se dice, creo que estorbo, sí, en Rusia se dice estorbo suegra, sí, porque, bueno, levanten la mano lo que quieren a su suegra, levanten la mano, ay, un hermano, ay, un hermano, nada más, tiene que ser así, pero, pero nada, nada, la suegra mía, es un angelito, se murió hasta allá arriba, no sé, Dios, esas malditas, eso sí, le dio esa risa, un maldito, sí, porque ustedes son así, asimáticos, cuando yo, voy a trazar el reloj, tres horas, sí, porque no hay una cosa más rápida que pase desde las doce, cinco minutos, a las tres de la mañana, usted pasa por un domen, de la, de la Bolívar, con decido, ay, hay una cervecita, son dos, son cinco minutos, cinco, ¡pum, la trae ya la baña! Un brillito sueño, eso es, Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que buscas de mí y no sé por cuá razón Los celos me están matando, quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz Como orgánico, entonces no sé qué están haciendo el entrenamiento Porque se le ha dicho que la cocina es de adentro Un perro color kaki, con una manchita a veces lejos por ahí Y yo camino, tiene la tracción trasera, me llamaba, yo camino así Y se oye su pasito como una bicicleta Siempre tiene una costillita, pero son anorexicos Son como los plasmas, así, ese pesito, así Son high definition Le encanta dormir siempre debajo de un carro que está sin roja Duerme con el sol Y a veces tiene el pesado Y ellos saben, tienen tanta sabiduría Que saben que si usted se agacha, es que le va a dar una pedra Y se van por ahí ¿No puede explicar eso? Y usted no ha visto, perro de clase, si lo matan en la carretera El piralata no, él le espera que vaya, que usted vaya a cruzar Y dice, mira hijo, tú vas a cruzar Y dice, una tortuga de mascota, ¿qué tú haces con una tortuga? A la hora que se meta un ladrón, ¿qué tú haces con una tortuga? A ver, don Atelo, dale, dale Ya voy Ya voy La tortuga nada más sirve para agarrar la puerta Para que no se cierre Nada más Ay señores, esta cuestión, señores que se han vuelto locos Dice, la baba de caracol Yo me imagino que hay fábrica de baba de caracol Me imagino que hay granjas de baba de caracol Y hay pastores de caracol Vamos Vamos Echa la baba Echa la, adelante Ay gracias ¿Cómo, cómo, cómo hacen la baba de caracol? Le ponen una lechuga Y ahí va tirando, o sea El jefe, ¿cómo está el caracol? Bueno Él está ahí Tengo media hora ahí Adelante, adelante Ay, ay lo que se maldita sea La ciudad perdida La tránsula ¿Cuándo fue que se perdió? Estaba en barriera Pues sí, no Julio, tú sabes que Ni era el final Julio Julio La ciudad que estaba ahí, Julio Julio Ahí estaba la avenida Y el monumento Julio ¿Cuándo? ¿Qué enfocaste yo? ¿Cuándo? Este país es corrupto Diría Vinjo Eso es un peculado Es una francachela Es un partido del PRD Esos son Son unos pantaleros Un partido de pantaleros Yo tenía las pruebas Tengo los papeles Y ese modo de andar Ese lucha chacha Casi, casi vulgar Voy, voy, con de él Y todo lo que se En qué lugar se lo volve a decir Quítate del medio Tú vas a quedar en cuarto lugar Mentira 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 Yo salgo en la biblioteca Como un hielo Porque se meten a otro hielo Tú estás bailando Pero es una salsa Y sale un reggaeton Tú vas a chorar Como que tú pides un chumraco Y te salgo un mundongo No Vamos a ser coherentes Entonces vamos a recrearnos Con su Joaquín Lo nuestro Lo que duran dos besos de hielo Lo es que no nos Uno por mejilla No falta la persona que te dice ¡Ay! Qué bueno que estás Así sabía Porque tú vas a la TGT Estas películas Estas películas que no reflejan la realidad Porque Bueno, el hombre nuclear Es pendejo Porque él Cámara lenta Era que corría O sea Así tú no vas a llegar papita No vas a llegar Pero dime tú En aquel tiempo La mujer maravilla Ahí ella daba la vuelta ¡Fuá! Y se cambiaba Ahí sí Ojalá mi mujer Ojalá mi mujer Entonces Para colmo Le dan Un avión invisible Oiga usted La mujer que no puede manejar Con un celular a mano Porque el hombre no El hombre monocorre Hay que admitirlo El hombre no sabe escribir Tiene un blaver y camina a la vez Se tropieza Se tropieza No puede bajar chico Y hablar al mismo tiempo Pero imagínate a la mujer maravilla Que le dan al avión Y dice Y ella buscando en el patio Ahí mismo Lo encuentras por el chichón Lo siento Skipper No quiero preocuparte Pero ¿qué vamos a hacer? No soy más gente Tranquilo A cabo Seguramente Kowalski tiene un plan ¿Verdad? Tienes un plan Tienes un plan Así pequeño Faltamente Cuando se dio mis cálculos La masa teotónica Se combinó con todos los conductores Y creó una reacción Electrónica Y KAPOM Ah poético A ver que tú tienes que decirte eso Enrico A ver tío Escúcheme que estoy entiendo Esta transmisión Ahora yo sé En nuestro país hay diferentes tipos de abanicos Este es el abanico Con hipo Que es el que te prende y Se queda ahí Sí, donde quiera Este es el abanico deprimido Que ese es el abanico Que uno pone ahí En la pared Lo pone en la piscera Como está acá No hay forma Él está ofendido Este es el abanico contradictorio Que es el que te pone en el 5 Y ha hecho un pendejo Y lo pone en un Y dice ¿Qué número es que voy a poner? Porque es impredecible Es un incógnito Este es el abanico Malapalabroso Que es el abanico Que es el daño Pero uno Como conserva Todo lo que sea Mi mamá A mí le tiene cosas Qué le digo Ese abanico Está atesado ya Y hay que darle una ayudita Como los P50 Pero Lo retira Pero es un tío tuyo Que tiene que hablar No sabe que el abanico No sabe que el abanico está malo Y él lo ayuda Y él lo ayuda Bueno No sabe que el abanico está malo No se haga No se haga No sé No, no, no No se haga ¡Gracias!